Hablamos con el señor Zambrano, que aunque ahora su residencia oficial es en Tenerife, pero siempre lo vemos por estos lares y que no nos deja nunca. Aunque esté en Tenerife, pero un parte de su corazón está aquí en Marbella y que viaja mucho, que no para, ¿no, Zambrano? No paro, mira, ahora estoy liado con el tema del pescado, del marisco, estoy yendo a Portugal, a zona de África, a Gambia, a Senegal y eso, y bien, muy divertido y muy entretenido, además solo, para arriba y para abajo. En esta edición de All Star, que tú vienes siempre, eres fiel a All Star, y vamos a hablar un poquito de esta cumbre, ¿qué te ha parecido? Desde luego, a mí me gusta más aquí, tal como lo están haciendo, que la última vez que en Málaga, ¿no? Creo que hay muchos mejores expositores, mejores productos, tanto en vino como en ibéricos, como en cosas, me estoy sorprendiendo aquí detrás con el tema de los vinos, de los vinagres, de Modena, de momento, lo que he visto, muy, muy contento, me gusta mucho todo lo que se está haciendo. Bueno, la verdad es que nos alegra mucho verte aquí, y bueno, que no dejes nunca de venir aquí, si no, vamos a tener ifa a verte a ti. No, por supuesto, yo, a mí, lo primero es veros a vosotros y después ya, pues, ver a Marbella, pero en el momento, muy contento y me da muchísima alegría veros a ti y a Pepe. Bueno, háblame, háblame de los chefs que han venido, porque me habías comentado, quería que... Sí, yo lo tengo aquí, lo que pasa es que le da mucha vergüenza, tenemos un grupo de... que estamos abriendo restaurantes en la zona de Canaria, de Gran Canaria y de Tenerife, y entonces, bueno, hemos abierto dos, tres restaurantes tipo cocina peruana oriental, uno se llama La Gata Flora, el otro a Mordida, y ahora abrimos un gastronómico amaranto, y tenemos, bueno, pues uno de los mejores cocineros que hay en México, nos lo hemos traído aquí, que se llama Armando Saldaña, tiene estrella Michelin, y es el chef ejecutivo el que va a llevar al restaurante amaranto, que esperamos que en 15, 20 días podamos abrirlo allí en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, para cuando yo vaya en octubre, noviembre, estará abierto. Por supuesto, además, será un placer recibiros y que comáis, que disfrutéis, porque además, por lo menos, por mi familia y por mí, sois como si fuerais de la familia, así que, de verdad, un placer. Muchas gracias, Zambrano. Cariño, venga, igualmente. Gracias.